Dios le bendiga. Para muchas personas es muy difícil tocar el pulgar y a la vez tocar una cuerda golpeando. Un ejemplo en la canción de Todo Hasta el Bien. Vamos entonces a mirar cómo podemos practicar para dominar, para que se nos haga más fácil. Espero que sea de bendición, va a ser muy bueno, yo sé que le va a servir muchísimo. Entonces coja su guitarra y vamos a estudiar. Tengamos en cuenta primero que todo los puntos de apoyo de nuestra guitarra. Para poder ejecutar el pulgar de una manera adecuada debemos aprender o descubrir en nuestra guitarra la posición de ubicar el codo. Que no nos quede por acá y muchas veces recostamos la guitarra así y eso no está bien. La guitarra debe quedar bien apoyada sobre la pierna derecha y el codo. Normalmente yo lo coloco acá en un poquitico más abajito de la división. Que no me quede la mano pegada sobre el mástil sino que me quede un poquitico más atrás. Ahí es donde yo lo ubico. El siguiente punto de apoyo es la muñeca. La muñeca no debe estar metida. No, la muñeca debe estar más bien hacia afuera o derecha. La muñeca debe estar inclinadita hacia afuera o derecha. Y derecha tanto en dirección que no quede así la mano que quede así. Sino en dirección derecha. Hay algunos que la torcen un poquito. Pero esto ya es cuando usted empiece a descubrir su guitarra se dará cuenta si le conviene o no le conviene. Y por último las uñas. Las uñas no deben estar ni muy largas ni muy corticas. Las uñas deben tener un largo promedio. Normalmente yo las dejo salir unos 3 milímetros por fuera de la yema del dedo. Yo sugiero que usted se las deje crecer. Y que las empiece a limar así de forma redonda con una lima finita. Y vaya tocando y va descubriendo en qué punto siente más comodidad al tocar. Entonces tener en cuenta esas tres puntos de apoyo. Ahora vamos a la tablatura. Para este ejercicio en el cual queremos dominar este golpe de pulgar vamos a usar cuatro acordes. El acorde de sol mayor. El acorde de mi menor. El de do mayor. Y el de re mayor. ¿Ya los conocen? Ahora vamos a ubicar nuestra mano en sol mayor. Acá, primer ejercicio. Coloco el pulgar en la sexta cuerda. Y voy a usar solamente el dedo índice en la tercera cuerda. Y voy a hacer ocho golpes. Pero entonces alternados. Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. De esta forma. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Y abajo. Ocho golpes. Paso a mi menor. Y ahora hago en la segunda cuerda ocho golpes. Con el dedo medio. En la segunda cuerda exactamente igual. Ahora paso a do mayor en la mano izquierda. Y con el dedo medio sigo en la segunda cuerda. Y manteniendo el primer espacio. Presionado. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. Ahora paso a re. Y con el dedo anular en la primera cuerda. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Ocho golpes. Sol. Mi. Do. Re. ¿Listo? Ahora vamos a colocar los mismos acordes. Pero vamos ahora con el pulgar. ¿Listo? Y vamos a alternar. Si se dieron cuenta. En sol toco sexta y quinta. En mi menor sigo con sexta y quinta. En do toco la quinta y la cuarta. Y en re toco cuarta y quinta. Esta vez en dirección contraria. Todas las toco arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero cuando llego a re toco abajo, arriba. ¿Listo? ¿Listo? Ahora. Este movimiento es giratorio. El pulgar gira. No es levantar la mano y golpear. No es levantar así el brazo para golpear. Es girar la mano. Y el gira. Por ejemplo, cuando yo tengo que tocar acá en estas cuerdas de abajo. La mano está recogida y el movimiento giratorio, cuando giro, a la vez toca hacia abajo. Ahora vamos a alternar los dos ejercicios. Tanto este. Como este. Vamos a alternar los dos. Y vamos a hacerlo despacio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como se dan cuenta ahí que están. Hemos mostrado la tablatura todo el rato. Arrancamos. Cuando toco el bajo. Tiro las dos cuerdas a tiempo. Y cuando golpeo. La misma cuerda. La toco, pero en dirección hacia abajo. Entonces hacemos en sol. Mi menor. Do. Re. Y lo que estoy haciendo es alternando. Toco el bajo al tiempo hacia arriba. Con el dedo hacia arriba. En este caso en sol. Toco con el dedo hacia arriba. En la tercera cuerda. Y cuando golpeo, toco hacia abajo. Toco suavecito. Para que no se me vaya muy duro, muy ordinario. El golpe suave. A medida que voy cogiendo confianza. Puedo ir golpeando un poquito más duro. Pero por ahora entonces. Bajo. Hacia arriba. Golpe hacia abajo. Y voy alternando el bajo. Cambio ahora a este dedo. Número 2 en mi menor. Para tocar la segunda cuerda. Y hago lo mismo. Ahora. Do. Y me mantengo en la segunda cuerda. Y hago lo mismo. Pero ahora toco quinta y cuarta cuerda. Y ahora paso a re. En la primera cuerda. Hago lo mismo. Con el bajo. Tiro hacia arriba. Y con el golpe toco hacia abajo. Entonces hago. Listo. Este ejercicio lo debe practicar muy despacio. Al principio no le va a salir. Pero si usted practica. Y lo intenta hacer. Entonces. Si ya lo domino. Ya puedo aspirar a tocar algo. Con este ritmo en marcha. Pratíquenlo mucho. Y que el Señor les continúe bendiciendo. Y ya lo tengo. Y ya lo tí. Un plazo. Y ya lo 하나. Semiara. Y ya lo tí. Y ya lo tí. Gracias por ver el video